Música Hola, yo soy Ana Galena, me encantan las flores. Y aprovechando que estamos en el mes patrio, te quiero mostrar algunas opciones para decorar con flores esta fiesta mexicana. Bueno, para guiarte en estos arreglos, he decidido escoger distintos tipos de flores. Lo más importante cuando estamos haciendo arreglos mexicanos, para mí es el colorido, ¿no? El folclor mexicano para mí es amarillo, morado, rosa, blanco, pudiera ser como para dar luz. Y no importa tanto la selección de flores, aunque te voy a ser bien honesta. A mí me encantan los girasoles, la siempre viva, como que son flores que asocio mucho con lo mexicano. Pero en sí, el crisantemo, este tipo de crisantemo también se me hace una flor muy mexicana. Las flores que vamos a utilizar o las flores que tengo aquí son estos claveles fiuchas hermosos. Tenemos también siempre viva en color morado. También le llaman staris. Tenemos por acá gerberas. Es otra flor que a mí se me hace súper mexicana. No sé, yo la asocio con mexicana, ¿verdad? Esta especie que se llama... Guasontles. Guasontles, que es súper mexicana. Tenemos aquí celosía en amarillo, naranja y rojo, aunque no se aprecia muy bien que la detrás es roja. Compré un poco de eucalipto de semilla y campanita de irlanda para ver si las llevo a necesitar, ¿verdad? Tengo aquí estos crisantemos, spider amarillos. Hay astromedias también en color como fiucha morado y de estos spiders en moradito. Y también tenemos solidáster, girasoles, iris, que la verdad los iris no son tan fáciles de conseguir, pero me los encontré en el mercado y me encantaron. Y los nardos. Y bueno, tengo aquí distintos tipos de recipientes. En realidad, no sé exactamente qué voy a hacer, porque por la premura del tiempo, mi nuevo curso en línea que ya puedes comprar en cursos.anagalena.com, me ganó el tiempo y este video que hubiera querido hacer con anticipación, pues ya se me vino el tiempo encima y sí quería darles algunas opciones. Entonces vamos a ir juntos, bueno, ustedes van a estar viendo y yo voy a ir inspirándome con todo esto a ver qué sale. Lo más importante es que yo les quiero dar ideas fáciles para que ustedes puedan decorar. O sea, es súper bonito, cambia completamente la decoración de una mesa, el ambiente, el sentimiento de los invitados. Cuando tú pones un detalle al centro de tu mesa, a cuando tu mesa está sin nada. Entonces me quiero ir desde cosas súper sencillas que nada más le van a dar un toque muy lindo, muy mexicano, no un toque personalizado a tu decoración, a cosas un poquito más elaboradas para quien tenga más tiempo de realizar sus arreglos o se quiera poner un poco más creativa. A mí me encanta cuando hago arreglos mexicanos, decoraciones mexicanas, siempre combinarlo con verdura mexicana como las cebollitas, chiles verdes de distintos tipos, rábanos, aunque mira, el follaje se hace feo muy pronto, entonces si les voy a usar rábanos al ratito les voy a decir cómo quitarles el follaje para que no se queden así. También tengo tamarindos, tenemos por acá chilito rojo y unas hojas de tamal, que todavía no sé si vamos a usar o no, pero bueno, aquí tenemos muchas cosas con que trabajar. Si tienes una vajilla mexicana, la verdad que a mí me encanta utilizar el conjunto de la cafetera, la azucarera y donde va la lechita para hacer centros de mesa. Lo utilizo casi con cualquier vajilla, la verdad es la mejor opción para integrar tu vajilla con la decoración de las flores. Otra cosa que me encanta utilizar son los platos soperos, casi nadie tenemos el plato sopero de una vajilla, pero es otra súper buena recomendación de un recipiente que puedes usar para poner tus flores. Cuando estamos trabajando directo en una jarrita o en un florero, ayuda muchísimo a que las flores se queden en el lugar deseado. Si primero formamos un armazón, a veces el armazón lo vas a hacer con follaje, pero otras veces si lo haces con flor de relleno, eso te permite que quede ya como la forma y después encajar las flores es súper sencillo. Este juego de café te voy a dar una opción con solidaster y te voy a dar otra opción con siempre viva y para la azucarera le vamos a combinar de los dos que te parece y a cada una le voy a meter una distinta flor de enfoque para que tú tengas una mejor idea de lo que puedes hacer. Obvio, cuando tú hagas tus arreglos, es muy probable que los tres los hagas igual porque si no, ¿qué vas a hacer con tanta flor? Entonces, pero bueno, esto como siempre les digo es para que te des una idea de lo que puedes hacer. Ya cuando tú estés en el mercado de flores o en el centro de distribución, dependiendo de lo que ahí encuentres, ya sabrás, ah, voy a utilizar esta flor de relleno y esta flor de enfoque. Vas a ver, una vez que te empieces a familiarizar con los tipos de flores que existen, con la clasificación de cada una y la función que tiene cada flor en un arreglo, va a ser súper más sencillo ir a comprar flor, saber cuánta flor comprar y saber cómo combinar tus flores. Como les decía, vamos a comenzar con el relleno y lo que hacemos es, vamos a medir de qué altura queremos que quede nuestro follaje. Vamos a cortar y vamos a ponerlos con una pequeña inclinación, atorando los tallos entre sí. Y me quedó muy harto. Y a ese lo voy a complementar con estas spiders, que primero les voy a quitar el follaje. Y entonces vamos a medir y le voy a poner... Así de sencillito puede ser, le da un toque muy alegre y ya complementamos con flores nuestra mesa. Sí, como puedes ver es algo súper sencillo y la razón por la que lo estoy diciendo es porque muchas veces cosas así de sencillo me preguntan, ¿cómo le hago? No sé cómo combinar. ¿Qué es lo que te quiero enseñar? Ahora utilizas un poco de relleno, armas, tu base, digamos, y luego lo complementas con tres florecitas y ya, se ve lindo. Entonces, ahora vamos a hacer la cafetera principal. A esta le vamos a meter, como les había dicho, la siempre viva y las gerberas. Siguiendo los mismos pasos que vamos a acercar nuestra base a la orilla de la mesa y vamos a ir midiendo. Mira, la siempre viva o estaris, le limpiamos el follajito que tiene, medimos y queremos algo muy compactito, chiquito. Les voy a decir por si no sabían. Para medir la altura de un arreglo floral, un centro de mesa nunca debe destorbar a la vista. Entonces, tú pones tu codo y tu mano, no tu puño así bajito, pero tu mano así, y si las flores llegan a tus dedos, quiere decir que no van a estorbar a la vista y entonces van a tener la altura indicada. Porque nada como que tengas un arreglo de flores en el centro de la mesa que no te permita ver a la persona que está enfrente de ti. Por lo general esas flores terminan en la mesa de bufeto a un lado. Y el chiste es que nos complementen la decoración y nos ayudan a crear un ambiente más cálido y agradable. Por eso es bien importante ir midiendo. Hay veces que yo sugiero que hagamos, que vayamos poniendo la base con tex, cinta adhesiva que nos permite que las flores se vayan quedando más fácil en su lugar. O hay veces que podemos usar espuma floral, alambre de pollo. Cuando estás usando un florero muy pequeñito y tienes flores de volumen que puedes ir encajando, no necesitas ni el tape, ni el alambre de pollo, ni nada. Eso lo utilizamos cuando son tallos que casi no tienen follaje y pues queremos que se queden de alguna manera en el lugar deseado. Pero ya con este armazóncito que hicimos, voy a medir la altura que quiero y ya se me va atorando. Y ahí queda, hermoso, divino. Si te fijas, yo estoy girando el arreglo y estoy acomodando las flores para que tú del otro lado de la cámara veas lo que yo estoy haciendo. Pero recuerda que tú siempre debes encajar la flor y ver en dónde las estás poniendo. Tú no tienes nadie del otro lado de la cámara que necesite ver lo que estás haciendo. Y ya sea que podamos decir así, pero la verdad me gustaría que quede un poco más tupidito. Entonces le voy a poner más siempre vida. A menudo se preguntan qué tan tupido, qué tanta flor, cómo sé cuándo. Creo yo que eso es una cuestión muy personal dependiendo del estilo de arreglo que deseas. Hay arreglos súper tupidos donde no queda espacio para nada más. En ese tipo de arreglos yo lo único que recomiendo es que cada flor tenga su lugar, ¿no? De igual utilicemos flores de enfoque, flores de complemento para que, como dice la palabra, se complementen entre sí y no esté compitiendo una con la otra. Qué tan tupido ya depende de tu gusto personal. No tan tupido como lo que estoy haciendo, crea un ambiente más relajado, más campirano y entre más tupidos vayan estando, de alguna manera a veces se ve como más formal. Como les había dicho, para este chiquito voy a combinar los dos tipos de relleno que estoy utilizando. Entonces primero voy a meter el solidáster bien chiquitito. Ya más o menos tenemos aquí nuestro almazón, bastante bien. Y la siempre viva, pues vamos a rellenar los espacios. Mira, una idea para cortar es, bueno, abrazas, si te fijas, está todo abierto, ¿no? Abrazo, le limpio un poco el follaje y luego ya miro la altura que deseo y las acomodo en bolchecito. Sí, mira, volvemos, esta estaba muy abajo, junto, pego mis florecitas, les quito el excedente, mido, corto y ya puedo acomodar en bolchecitos. Más como para complementar entre, entre tus bases. Si tu mesa es rectangular, entonces yo te invito a que pongas tus bases hacia lo largo. Pongas el que está hecho de puros follajes, de puros rellenos en el centro y tu jarrita y tu cafetera hacia los lados. Y tenemos aquí un conjuntito de tres arreglitos que si vamos a tener una mesa redonda, te invito, los puedes poner de esta manera, formando un círculo entre los tres. Incluso si tienes una salserita, les puedes poner los chiles, nada más como para complementar entre, entre tus bases. Si tu mesa es rectangular, entonces yo te invito a que pongas tus bases hacia lo largo. Pones el que está hecho de puros follajes, de puros rellenos en el centro y tu jarrita y tu cafetera hacia los lados. Si tienes un recipiente como este, que es como un rutero, pues también puedes hacer un arreglo y usarlo de centro de mesa. O sea, se ven divinos. Pero bueno, cuando tienes una boca así de grande, hay varias opciones que puedes usar para que se tengan las flores. Esta la técnica del alambre de pollo, ¿sí? Pones tu alambre de pollo, lo fijas y vas encajando las flores. De hecho, en mi canal de YouTube ya hay un video donde te enseño cómo hacer un centro de mesa mexicano con esta técnica. Otra opción que tienes es que puedes usar la espuma floral. Con la espuma floral la cortas del tamaño indicado y encajas tus flores. Pero hoy, la que yo te voy a enseñar es con cinta adhesiva transparente. Esta cinta adhesiva transparente es especial para trabajar arreglos de flores con agua. Entonces, y la consigues con los proveedores, distribuidores de material para trabajar con flores. O también lo puedes conseguir por internet con la compañía Smithero Asis. Ellos entregan en toda la República Mexicana y en casi todas partes del mundo hay una compañía. Tienen una sucursal para realizar estas ventas. Esta cinta es muy elástica, entonces vamos a hacer una pequeña cuadrícula que le va a dar soporte a nuestras flores para que las podamos encajar y se queden en el espacio que deseamos. Cuántas le pongas depende, pues, del arreglo que va, del tamaño de tu base. ¿Sí? Habiéndole puesto el tape, para mayor seguridad, yo le voy a poner todo alrededor otra tira de tape para proteger y que no se me vaya a despegar bajo ninguna circunstancia. Ya con el tape, con la cinta adhesiva, le podemos poner el agua. Asegúrate de ponerle suficiente agua, casi lleno, a tu recipiente para que todas las flores alcancen a tomar agua. Muy bien, ya le pusimos agua y estamos listos. Como es un platón muy grande y queremos que sean ideas sencillas, económicas, que no te hagan gastar tanto, mira, con un manojo de cebollitas bien limpiecitas, lo vamos a atravesar sobre nuestra base, ¿sí? De esta forma, el tape además nos da soporte para que no se nos hunda. Y luego, voy a girar, estos, le voy a poner, acá me encontré nomás, estos chiles. Y no, no los voy a fijar con nada, porque esto, pues lo voy a hacer en donde ya voy a poner el arreglo y así se nos va a quedar. Ahorita con las flores se irá atorando, vas a ver. Después, estos otros chiles. Súper, recuerda siempre que estás haciendo un arreglo, una decoración para tu casa, tu mesa, hazte para atrás unos cuantos pasos para ver. Ah, sí me está quedando bien, porque, pues nunca nadie me va a estar viendo el arreglo desde aquí arriba, como cuando tú lo estás haciendo. Siempre es un poco a los lados, sí cambia mucho. Tú que lo estás viendo en la cámara, sí, sí alcanzas a ver la perspectiva de frente, pero yo que lo estoy haciendo de aquí para abajo, cambia mucho la visibilidad. Entonces, sí te recomiendo que te hagas para atrás, veas de lejos y digas, ah, buena proporción, me gusta, continúo. Lo que voy a hacer es, voy a ir rellenando con estos claveles. Los voy a ir encajando parejitos a mi base, mira. Y esto va a ayudar, escogí claveles porque sirve precisamente como para darle una alfombrita a las flores, y además le va a sacar el verde de nuestras verduritas. Si te fijas, no todos los claveles los estoy encajando en la misma altura. Mira, es importante darle dimensión a tus arreglos, y esto se logra acomodando las flores con distintas profundidades en tu arreglo de flores. Bueno, a mí me está gustando mucho cómo va quedando la verdad, mucho. Entonces, le voy a meter generas naranjas para darle contraste de color, siempre viva moradita para seguir dándole contraste y rellenando, porque todavía tengo muchos espacios. Y, bueno, vamos a aprovechar para usar este follajito tan curiosito. ¿Cómo se llama, Diana? Guasontles. Guasontles. Es una especie, en realidad por ahí dice Diana que la usan para hacer ciertos platillos mexicanos. Yo nunca la he probado, pero la vi en el mercado y me encantó. Entonces, vamos a continuar. Antes de poner las herbelas, voy a rellenar un poco más con mi siempre viva. Bien, ahí va, ahí va, cada vez con mejor contraste. Y ahora le voy a meter el toque de las herbelas. Sí, me está gustando muchísimo. Muchísimo, guau. Y creo que ahora nada más le voy a dar un poco de movimiento con esta hierbita. Ahora, le voy a limpiar el follaje excedente. Voy a medir y ahorita les muestro dónde lo acomodo, pero ahí sí tengo que estar viendo de frente. Mira, qué cosa tan linda. Cómo sale, le da distinta profundidad. Muchas veces los follajitos nos ayudan precisamente a dar de movimiento, fluidez a nuestros arreglos. Sí, mira esta caída, qué tan linda se ve. De este lado le voy a poner otra. Y mira, aquí alcanzo a rescatar un poco. Está quedando divino, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ya lo puedes dejar así o le puedes seguir poniendo... Como que se me antojó usar estos tamarindos. Estoy viendo de qué forma los puedo. Nada más, mira. Como racimos que salgan ahí de entre... De entre los adornos. Voy a procurar que estén en conjuntos y no muy solitos, como perdidos, ¿no? Sino aquí tengo dos y de este lado le puse otros dos. Y ya, porque solamente es un toquecito, ¿no es? Y estos chiles, como que me cierran el ojo y no. A ver. Sí. ¡Hermoso! Antes de continuar con el siguiente arreglo que voy a hacer en esta caja divina. Con espuma floral, que me queda muy lindo. Quiero aprovechar para mandar saludos a toda la gente que me ha pedido salude. Tenemos a Leonor Chífer de Torreón. Hola. La señora Elisa Sánchez González de Monterrey. Lisbeth Granados de León, Guanajuato. Qué linda que dice que cuando crezca quiere ser como yo. Rosario Mellado del Estado de México. Raimond Vélez de la Floristería Abacoa en Puerto Rico. Espero que estén muy bien ahorita con los huracanes. Yadira y su novio Aaron. Berta Villalobos. Temi Hernández de la Ciudad de México. Lulu Cerda de Detalles Florería en Monterrey. Betty González de Monterrey, que dice que le encantan las rosas. Y a nuestro amigo Ramiro de Tabasco. Si tú también quieres que te mande saludos en el siguiente video, déjame un comentario aquí abajo. Y bueno, aprovechamos este corte comercial para pedirles denle like. Acuérdense de suscribirse al canal si les está gustando lo que están viendo. Déjenme todos los comentarios que quieran. Y recuerden regresar a revisar porque a todo el mundo le contesto. Pero a veces me doy cuenta que nadie lee mis contestaciones. Entonces, si tú comentas, yo contesto. Continuamos. Como les decía, vamos a hacer... Me encanta esta caja. Mi mamá le dieron algo y luego me la regaló. Y me encanta porque está bien mexicana. Entonces, vamos a hacer un arreglo floral. Esto no es necesariamente un centro de mesa. ¿Por qué? Porque solo va a tener flores para allá, por este lado. Pues no. Pero no importa. Lo puedes poner en la mesa del bufete, en la mesa de los postres, en la entrada de tu casa, en la sala. Decorando cualquier espacio. Entonces, miren. Primero, para proteger la madera, voy a usar un poco de papel celofán de plástico. Ya que lo tengo, voy a tomar mi barra de espuma floral y le voy a necesitar. Perfecto. No necesito ponerle más ni menos. Tiene suficiente altura para que encaje mis flores. Pero lo que necesito hacer es cortar todo mi excedente. Ya está protegida nuestra madera. Y bueno, pudiera decir, aquí le pongo las flores con esta pequeña apertura. Pero se me hace que es muy pequeña. Entonces, yo quiero que quede un poco más levantada la tapita. Como así. Para tener suficiente espacio para ponerle flores. Entonces, con estas estaquitas de madera, que en realidad es un palito de bambú pintado de verde, voy a cortarlas y las voy a encajar. Calteándole. Ahí está. ¿Sí? Ya tenemos la altura deseada para la apertura de nuestra cajita. Y voy a acomodar los girasoles. Los voy a acomodando como en zig zag y en secciones. No necesariamente lo que pongo de un lado tiene que estar del otro lado. Vamos, vamos viendo, ¿no? Entonces, tengo esto y lo acomodo aquí. Que caiga. A mí siempre me gusta cuando hago este tipo de arreglos de compactitos saliendo de una caja que estén las flores como en agrupaciones. Entonces, grupitos. Y aquí voy a poner este otro. En grupitos y en diferentes profundidades. Estoy cortando súper poquito mis tallos. Entonces, no es necesario cortarles mucho. ¿Sí? Podemos continuar encajando aquí. Solo voy a poner dos. Este tal vez más metidito. Mira, acá. Completamente del lado. Vamos viendo así. Aquí le voy a poner otro. Y ahorita que lo estaba haciendo, se me antojó combinarle con estas celosias. Ve nomás, qué cosa tan bella. Vamos limpiando el follaje y procurando hacer mi tallo lo más pequeño que se pueda. Tengo que quitarle todos los excesos que tenga. Otra forma comercial de llamarle a estas flores es cerebritos. Y le llaman así porque, mira, si ves la florecita, parece... Parece un cerebro. Acá. Nunca debemos olvidarnos la parte de un lado de los arreglos. No, hay que estar moviendo para ver todos los lados. Y como siempre les digo, nuestra mesa limpia. Vamos a continuar rellenando mis espacios con este clave, el Fuchsia, que le va a dar un contraste hermoso. Voy a levantar aquí un poco la tapa para poder cubrir y meter flor por aquí atrás. Que me di cuenta que se ve la espuma, pero con la tapa no podía meterle las flores. Y bueno, como que los rabanitos tan lindos, pues se van a perder porque terminan... No, a ver, vamos a ver. Ay, creo que sí me gustan ahí con el contraste del girasol, aunque se maltrate un poquito. Y estos chilitos también les puse el palito igualito que con los rábanos. Y creo que, mira, si los encajamos aquí como que caigan un poquito, se ve lindo. A lo mejor aquí paraditos pongo otros dos. Me encanta. Sin saber lo que íbamos a hacer, me encantó como quedó. Se ve divino. Es un toque, pues, diferente y creativo que puedes dar. Igual seguimos con el toque mexicano para la decoración. Porque recuerda que la vida es más alegre con flores. Por último, vamos a hacer un arreglo en este florero. Y voy a aplicar una técnica que a mí me gusta mucho, que es con el eucalipto de semillas. Voy a utilizar todo el conche del eucalipto para hacer mi armazón y poder después ponerle cualquier tipo de flores. Ya se quedan en su lugar. Creo que lo voy a hacer precisamente con los nardos, con los iris y con estos grisantemos amarillos que tenemos acá. Vamos a comenzar, como les decía, con el eucalipto. El eucalipto está súper caído y no importa, eso permite que nos quede más suelto el arreglo, el adorno. Necesitamos acercar la base a la orilla de la mesa para poder medir y saber en dónde cortar. Voy a empezar con las partes más pequeñas. Voy seleccionando y mira, abrazo, le limpio todo el follaje que quede abajo de mis dedos. Con eso mido, corto y de alguna forma sigo entrelazando los tallos. Por dentro del florero los tallos están todos entrelazados, para que cuando yo encaje las flores, ahí se queden. Voy a poner unos poquitos más así pegaditos como voy. Y cada vez puedo ir soltando más, dándoles más altura a mis tallos para que tenga mayor volumen. Ya con el eucalipto puesto, aunque no me quedó perfectamente redondo porque el eucalipto no nos hace eso. Con, a medida que yo vaya metiendo las flores, voy a ir levantando un poco mis ramas para que siga estando frondoso y esponjadito. Voy a comenzar poniendo los nardos. No va a ser un arreglo que yo le voy a dar mucha altura porque quiero mantener algo redondo. Voy a medir, cortar. Alcanzas a ver, de alguna manera voy dividiendo en tres secciones mi arreglo de flores. Esto es para tener más armonía, simetría y que de todos lados tengan la misma cantidad de flores. A mí me gusta trabajar en grupos de tres, tres, tres y tres. Vamos a continuar con los crisantemos y vamos a seguir todo el arreglo siendo la misma técnica. Pongo una flor, giro mi arreglo, pongo otra flor, giro mi arreglo y pongo... ¿Por qué cambié? Porque estoy escogiendo las más grandes para poner en la parte de arriba. Y giro. Y ahora voy a poner en la parte baja. Y voy a continuar complementando mis flores de enfoque con estos iris. Los iris no duran mucho. Es una flor que tiene una vida promedio de cuatro días. La verdad son flores súper bonitas. Tienen un color intenso morado muy lindo. Entonces, pues las puedes comprar. Recuerda, cuando vas a tener un evento, cuando vas a tener invitados, necesitas que tus flores estén en su máximo esplendor el día de tu evento. No, no las quieres... Estoy buscando una que todavía esté muy cerradita. No las quieres tener así el día que llegan tus invitados. Las quieres tener súper abiertas. Entonces, si vas a usar iris, compralos cerraditos como tres días antes de tu evento. Y ya para el mero día van a estar divinos. ¡Hermoso! Bueno, yo estoy encantada y me muero por tener una fiesta mexicana. Estoy segura que con todas estas opciones que te di, tu mesa y tu decoración de las fiestas mexicanas va a lucir hermosísima. Ya sabes, tú tienes que ver qué flores te gustan o qué flores hay en donde vives, en el mercado de flores que esté más cerca de tu localidad. Y con eso podrás hacer un centro de mesa con la flor que te sobra. Tal vez haces un florero más grande. Si tienes por ahí una caja, puedes hacer un toquecito decorativo para tu sala. Bueno, son muchas las opciones, todas súper sencillas. Me encantaría que me mandes una foto de lo que hagas. Ya sea que me etiquetes en tu cuenta de Instagram con un hashtag Ana Galena o me las puedes mandar a mi cuenta de Facebook. También me puedes mandar un correo electrónico a escuelitagalena.gmail.com. Son muchas las opciones que te estoy dando y la verdad me encantaría ver el trabajo que hagas. Recuerda que yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para siempre tener flores en tu vida.